Hoy inicia otro capítulo en la historia del Estado de México La defensa de millones de voluntades que el 4 de junio eligieron un proyecto y le dieron a Morena el triunfo en las urnas Hace 145 días, en esta misma plaza, rodeada de los tescocanos y de los mexiquenses que me acompañaron de mis raíces, de mi historia, inicié la campaña rumbo a la gobernatura Junto a ustedes hicimos un compromiso que fue el de rescatar el Estado de México del olvido de 83 años de gobiernos corruptos del PRI Y aquí estamos, en pie de lucha porque no toleraremos el intento de Peña de imponer a su primo Alfredo del Mazo Por ello, hoy comienza la marcha de la esperanza 10 días de caminata ciudadana contra el fraude electoral Desde este momento, emprenderemos un caminar por la justicia y lo haremos de manera pacífica haciendo ejercible nuestro derecho a la manifestación pero también a la indignación y por lo tanto, peleando por nuestro derecho a la verdad La elección del 4 de junio es el reflejo del Estado corrupto que guardan las instituciones Peña Nieto y Herubiel Ávila, en complicidad con el IEM, el INE y el tribunal local operaron y violaron sistemáticamente la ley Del manso que quede claro, no ganó, no ha ganado, aunque intenten imponerlo que antes de calificar la elección del 4 de junio se aclare Primero, ¿quién ordenó la difusión masiva de volantes falsos del IEM para asustar a la gente con supuestas balaceras en las casillas? Segundo, ¿quiénes ordenaron a policías a entregar citatorios falsos de la FEPADE a representantes de Morena los días previos a la elección? Tercero, ¿quién tiró las cabezas de cerdo ensangrentadas en casillas y oficinas de Morena? Cuarto, ¿quiénes utilizaron call centers para intimidar a votantes en la madrugada con supuestas llamadas de parte de Morena? Por ello, exigimos respuestas para recuperar la confianza institucional ¡Gracias!